Buenas tardes, estimados estudiosos del grado sexto, inicio formalmente hoy la clase 24 de marzo. Inicialmente les voy a presentar la actividad de constitución política y seguidamente les relaciono la actividad de tecnología e informática. Entonces, en la actividad de constitución política, pues vamos a ir conociendo otros derechos que están consignados dentro de la constitución. Entonces, nos vamos a remitir precisamente a los artículos del 20 al 25 de la constitución política. Entonces, rápidamente vamos a mirar qué dice el artículo 20 de la constitución política. ¿Qué dice el artículo número 20 de la constitución política? ¿Quién me puede colaborar? Yo, profe Luis Balechandar García Bernal. Bueno, lo escucho. Artículo 20 Se garantiza a todas las personas la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, opiniones, la de informar y recibir información. Verás el imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la libertad de garantizar el derecho a la identificación en condiciones de equidad, no obras, censura. Bueno, entonces, este artículo, pues, busca garantizar el derecho a la información, ¿sí? Es decir, que cualquier persona puede tener la libertad de poder expresar y difundir su pensamiento y opinión, ¿sí? Y es tanto de emitir como recibir información que es verídica, es decir, que es verdadera. Y la de fundar medios de comunicación. Se dice que estos son libres y tienen responsabilidad social. Un medio de información, ¿cuál puede ser? Una emisora comunitaria, ¿sí? O el canal comunitario del pueblo, señor. ¿El televisor también? Esto, los canales de televisión que tenemos, algunos son privados, otros son públicos, como Señal Colombia. Esto, como RCN, como Caracol, como Canal 1, como Canal TRO, como Telepacífico, como Canal Capital. Es decir, todos esos medios de información, pues, se crean o se pueden formular a partir de ese principio. Cualquier persona puede fundar un medio de comunicación. Sin embargo, pues, detrás de esto hay muchas cosas. Cuando digo muchas cosas, es decir, pues, hay unas inversiones grandísimas, ¿sí? No es lo mismo ir yo a montar una emisora comunitaria ahí para tener cobertura en la vereda o en el municipio, que ir a montar un sistema de televisión para darle cobertura a todo el país. Pero ahí lo que se busca con ese derecho es tratar de garantizar que cualquier persona pueda expresar sus ideas y puede hacer esto, crear un sistema de comunicación de información. En este caso, pues, puede ser un canal de televisión o un canal de radio. Y ahorita con las herramientas digitales, pues, ya se hablan de otros medios de comunicación a partir de las TIC, ¿sí? Como si usted pudiera abrir un canal de YouTube y ahí divulgar y expresar su opinión. ¿Señora? 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 ¿Profe? Esto, no sé. Niña Leida nos está sacando de clase. Esto. Tenga mucho cuidado con eso. Es decir, nadie tiene por qué estar molestando a sus compañeros. Entre comillas, yo soy el que le estoy dando permisos. Entonces... Me comentan si todavía lo están sacando. Bueno, eso con respecto al artículo 20. Entonces, ahora vamos a mirar el siguiente, el artículo 21. ¿Qué nos dice el artículo 21? ¿Profe? ¿Toda la tarea está en la Constitución Política, en el libro? Esto. Sí, todo, digamos, lo que... Excepto a veces que incluye unos párrafos de documentos de cernos, pero todo va asociado al libro de la Constitución Política. Entonces, ¿quién me colabora con el artículo 21? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe, Angie. A ver, Angie, la escucho. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección. Listo. Entonces, ahí se habla de la honra y el buen nombre. Es decir, nadie puede ir a tratar de una u otra forma de menospreciar y afectar la honra de otra persona. ¿Sí? De pronto, mucha gente a veces prejuzga sin antes, sin haber ningún tipo de prueba. Y entonces, lo que busca es que, con este derecho, es que cualquier persona no pueda denigrar de otra. ¿Sí? Porque de una u otra forma, cuando uno le afecta la honra y su buen nombre, pues automáticamente, desde el daño psicológico hasta el daño social que le pueden generar. Listo. Ahora miremos el artículo 22. ¿Qué nos dice el artículo 22? Lo escucho. Yo, profe. A ver, Johan, hágale. A ver, lo escucho. La paz en un derecho y un deber de obligatorio o cumplimiento. Bueno, entonces, este artículo, pues, es el derecho a la paz. Dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio o cumplimiento. En nuestro país, pues, si ustedes se han venido dando cuenta, durante muchísimos años ha sido afectado por diferentes conflictos internos. Y, pues, este derecho, pues, se constituye en la base para muchas cosas de nuestra sociedad. ¿Sí? Ese derecho a la paz es decir que vamos a buscar tener un estado donde se pueda vivir sin un conflicto. ¿Sí? Y por eso, digamos, los conflictos internos que se han tenido dentro de nuestro país se han buscado dirimir con unos procesos de paz. ¿Sí? Por eso dice que es uno un deber obligatorio o cumplimiento. Es decir, el Estado tiene que generar todos los mecanismos para que se pueda garantizar ese derecho a la paz y que se constituya para todos nosotros un deber de obligatorio o cumplimiento. Así está estipulado dentro de la Constitución. De una u otra, de las cosas, aparte, digamos, de mejorar la calidad de vida y un derecho fundamental de todo ser humano, tener derecho a la paz, pues, este derecho, pues, fundamenta muchas cosas en la sociedad. Y entre esas, pues, es el progreso que puede tener una sociedad y se mide en función, digamos, de la paz que pueden haber dentro de sus ciudadanos. Miremos ahora el siguiente artículo, el artículo número 23. ¿Qué nos dice el artículo? Yo, profe, María Paula. Listo, María Paula. No, profe. Dejemos llamar a Paula. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de intereses generales o particulares y a obtener pronta resolución, el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Bueno, con respecto a este artículo, se habla que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas. No sé si en algún momento ustedes han escuchado de un derecho de petición. Un ejemplo, digamos, yo estoy leyendo al médico, el médico me formula un medicamento y yo voy a conseguirlo en la EPS. Y ese medicamento, la EPS no me lo da o se demora en dármelo. Entonces, yo puedo hacer una solicitud a través de un derecho de petición solicitándole que, por favor, me haga llegar ese medicamento. O de pronto yo quiero conocer una información respecto a algo que se está haciendo de pronto dentro de la alcaldía. Entonces, pueden hacer un derecho de petición solicitando esa información. Si es de dominio público, pues la entidad encargada está en la obligación de dársela. Cuando existe de pronto un desacato de ese derecho de petición, pues el siguiente paso es hacer una tutela. Es decir, la tutela de la forma más vinculante para poder garantizar ese derecho. Eso tanto en lo público como en lo privado. ¿Quién me colabora con el artículo número 24? Yo, profe, Stephanie. Bueno, Stephanie, a ver, la escuchamos. Todo colombiano con las limitaciones que establezca la ley tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y rendirse en Colombia. Bueno, este es uno de los derechos que nos garantizan de que yo me pueda desplazar de una ciudad a otra ciudad, de una ciudad a un pueblo, de un departamento a otro departamento. Dice que tiene uno, digamos, la facultad para poder circular libremente. Sin embargo, dice con ciertas limitaciones en el territorio. Es decir, yo no puedo entrar, digamos, a una guarnición militar. Sí, o hay ciertas zonas que son vedadas para que sean de libre tránsito para los ciudadanos. Generalmente esas zonas, pues, viene más asociado, digamos, donde están de pronto las fuerzas militares. Es decir, que son espacios donde, pues, se debe garantizar que allí no haya libre tránsito de personas. A eso viene relacionado esto. Y ahora miremos el siguiente artículo. Yo, profe, Gabriela. Bueno, Gabriela, la escuchamos. Debemos a Gabriela. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especie de protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Bueno, entonces, este derecho, pues, nos dice, oigan, usted como ciudadano aquí colombiano, usted tiene derecho al trabajo. Pero aparte de tener ese derecho a trabajar, es decir, a nadie se le puede negar el derecho al trabajo, también tiene que, hay otra particular, dice que en condiciones dignas y justas. Es decir, cualquier trabajo que desarrolle cualquier colombiano no puede ser en contra de que lo denigre y lo afecte. Si en su condición, ya sea mental o física. También cuando se habla de justas, se habla de un pago. Por eso aquí se constituye un salario mínimo. Aquí dice, bueno, cualquier trabajador al menos debe ganar el mínimo. Buscando que, digamos, ese pago por ese trabajo sea justo para el trabajador. Buenos días, profesor. Buenos días, dice. Listo, entonces, a estos artículos, pues, son los que vienen relacionados dentro de la actividad. Y, pues, si ven, son otros derechos fundamentales que son muy importantes y de una u otra forma, pues, nos articulan como sociedad. Entonces, si vieron ahí, derecho al trabajo, también derecho a la paz, el derecho a la libre circulación. También vimos que esto, también el derecho a hacer peticiones. Y también miramos el derecho a la honra. Y también el derecho a poder expresar y difundir información veraz e imparcial. Listo, entonces, esos son los artículos relacionados con la actividad de constitución política. Entonces, ahí, como se van viendo, pues, a medida que vamos pasando, pues, el objetivo es que ustedes vayan conociendo más la constitución y vean la importancia, digamos, de todos esos derechos que vienen consignados ahí y que es lo que vamos a abordar en este año académico. Ahora, pues, vamos a mirar la actividad de tecnología. Entonces, la actividad de tecnología, vamos a hacer una presentación. Esta presentación que vamos a realizar, la vamos a utilizar, vamos a utilizar una herramienta llamada Prezi. Prezi es una herramienta online que permite hacer presentaciones dinámicas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver paso a paso cómo yo puedo entrar y puedo utilizarla. Características de Prezi, que, digamos, si ustedes me dicen, uy, profe, yo quiero hacer una presentación, ustedes la elaboran, cogen el link y lo comparten. Esto, el dinamismo que permite Prezi, pues, lo deja, le da a uno la sensación que uno se estuviera moviendo virtualmente dentro de un grupo de imágenes. Ahorita lo vamos a visualizar. Profesor, profe. La presentación, ya le respondo. La presentación, pues, vamos a continuar con la parte, digamos, de la información que ya habíamos recolectado para la presentación de California, pero la vamos a hacer sobre Prezi. Entonces, yo inicialmente les doy aquí el link para entrar y hacerla, digamos. Entonces, ahí en Prezi yo puedo entrar de varias formas. Puedo entrar con una cuenta en HomeMail. Puedo entrar con una cuenta en Gmail. O puedo entrar con el Facebook. ¿Sí? Entonces, digamos, yo a ver si entro con el Facebook. Ah, pero yo aquí no tengo la esta. Entonces, prefiero... Prefiero abrirla desde el otro navegador. Ya voy a abrir desde el otro navegador. Entonces, ahí en el caso de ustedes... Esto, inicialmente, pues, tendrán que crear la cuenta en Prezi. Crear la cuenta, pues, es sencillo porque usted entra automáticamente... Listo. Entonces, usted escribe Prezi. Entonces, es un software para hacer presentaciones virtuales. Inicialmente, pues, si ustedes quieren, entran. Y ahí, pues, aparece. En mi caso, pues, yo ya tengo una cuenta. Si usted dice, hola, Ricardo Andrés. Entonces, voy a ver si puedo salir de la cuenta. Para mostrarle a ustedes cómo se... Gracias. 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 y 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 listo entonces en estos momentos ya ustedes deben estar visualizando listo entonces voy a entrar aquí a aprendiz entonces ya me salí de mi cuenta usted en estos momentos una pregunta señora profe lo que pasa es que nos siguen sacando de clase profe no siguen sacando de la clase profe te ve a mi aleita no se ha sacado como si profe es el profe y profe pero también profe dame un segundo porque eso si no me esta gustando para nada profe reales menos segundo que ya listo en estos momentos ya ya nadie los puede sacar vale profe señor es que yo ya inicié mi me sale acá me sale dice antes de que te metas de lleno ayúdanos a personalizar tu experiencia cuando es tu es decir a todo eso debe saltar eso es digamos como un protocolo que tiene prezi para entrar listo entonces le dan ahí saltar listo entonces yo voy a entrar voy a entrar ahí con google entonces inicialmente me voy a loguear pero yo ya me puedo loguear directamente con el correo si entonces mire entonces mire ahí estoy a me llega hola ricardo andrés entonces verifique mi mail adres entonces automáticamente cuando ya hago la verificación entonces ya entro entonces ustedes ven que aquí ya me asocia mi nombre una cuenta profesor señora profe que están diciendo es que me han sacado de la clase esto no ya 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 la única persona que los podría sacar en estos momentos soy yo esto que estamos mirando que vamos a hacer una presentación en prezi sobre california inicialmente ya ya entré por el correo electrónico entonces cuando yo entro el correo electrónico me llega un correo entonces le tengo que dar verificar el email adres después de hacer la verificación ya me pasa aquí esta interfaz y ya estoy logueado es decir ya estoy dentro de la plataforma entonces voy a hacer una nueva presentación entonces video diseño no entonces va a seleccionar presentación y ahí empieza a hacer un cargue y ahí en ese cargue me aparecen diferentes plantillas plantillas que yo puedo seleccionar para hacer la presentación o empezar una desde cero o de blanco y negro entonces puedo seleccionar esta puedo seleccionar esta es decir la que tenga más a mi gusto pero digamos voy a seleccionar esta entonces cuando la seleccionó me muestra uy mire cómo hacer el voy a decirle use a distinct play regálame un segundo y ya le respondo entonces voy a llamar a la california voy a llamar sisa y le voy a seleccionar aquí a anyone on the web continúe listo entonces ahí ya me está creando la presentación ahí ya me está creando la presentación y entonces me comentan si ustedes están visualizando donde dice topic, add topic, presentación title, subtitle si sí sí y y pero me هي preguntar algo yo me quiero preguntar algo fabián bueno entonces voy a escribir aquí Sotonorte Robert señor Robert es que yo ya creé mi cuenta y todo y me dice que en que me meto en educador, negocios, estudiante o otro no estudiante, estudiante usted es estudiante, estudiante listo entonces bueno ya le cambié el nombre entonces inicialmente coloqué Sotonorte California Santander, voy a cambiar aquí el nombre y aquí le voy a dar entrar automáticamente cuando yo le doy doble clic acá cuando le doy doble clic acá me pasa esta nueva interfaz, entonces vamos a mirar algunos aspectos de California entonces voy a colocar California Minero y voy a tratar de empezar a colocar aquí información, entonces inicialmente voy a insertar una imagen, entonces le doy selecciono aquí la opción Insert selecciono aquí donde dice Image y él me dice oiga cargue la imagen o puede utilizar una de las imágenes que él tiene pero pues aquí generalmente estas librerías pues son estándar, es decir no difícilmente va a haber una imagen aquí en el municipio de California, entonces le va a decir oiga vamos a cargar una imagen, de donde lo voy a subir aquí en este caso es del computador entonces aquí tengo una imagen de California, le voy a dar a abrir y ustedes ven que automáticamente él me hizo el cargue de la imagen del municipio le doy una pregunta señora las diapositivas las podemos hacer con las mismas imágenes que hicimos la anterior diapositiva o las hacemos con no, si pueden utilizar la misma información digamos en este caso lo que más me interesa es que ustedes me aprendan a manejar esta herramienta y si usted ya cargue entonces también para darle como más digamos que es la más llamativa inicialmente pues le voy a insertar un video del municipio de California entonces aquí selecciona insert video entonces aquí me dice en vez de youtube es decir colocar un video desde youtube entonces voy a buscar aquí un video en youtube entonces vengo aquí le doy mis videos entonces California Santander vamos a seleccionar este le doy copiar dirección del enlace entro y lo pego aquí entonces ahí automáticamente y después le doy la opción insert entonces si ustedes ven él automáticamente me jalonó el video entonces aquí en este pedacito ya tengo el video entonces voy a continuar metiéndole más información a la presentación entonces aquí inicialmente ustedes ven que le di clic y se me y se y me entró acá entonces me voy a volver a la diapositiva a la a la que tengo principal y voy a cambiar aquí y voy a darle aquí un texto y el texto que voy a colocar aquí una pregunta sobre la historia señora profe hay que descargar esa aplicación esto pues se sobreentiende que esta trabaja en la web entonces lo único que tienen que decir es abrir el navegador y trabajarlo sobre la web gracias profe esto sin embargo no no he cacharreado la herramienta por utilizando dispositivo móvil entonces pues sería lo otro que ustedes podrían visualizar de pronto ahí aparece pero se dice prezi se llama prezi view si quieren visualizar la presentación en prezi ahí lo pueden ahí está en el play store de google entonces voy a inicialmente aquí voy a la historia entonces cuando le le doy historia le doy doble clic y él me lanza la diapositiva de historia entonces aquí voy a colocar la información sobre la historia de california entonces voy a tratar de por aquí buscar una pequeña reseña profesor señor podemos hacer cualquier presentación cualquier información pues inicialmente sigámosle trabajando a la de california pero pues vamos a trabajar sobre sobre prezi entonces aquí hay una información entonces voy a tratar de esa información cogerla introducirla ya entonces entro acá y lo copio señora también la podemos hacer en powerpoint no esto exclusivamente se puede hacer en prezi como les digo si ahorita les voy digamos para que comprendan cuál es la dinámica digamos de profunda pregunta señora eso es que utilizar en el computador o en el teléfono esto pues esto se abre en el navegador y pues ahí si ya pues cada uno en su navegador pues visualiza como lo que herramientas le va introduciendo si es decir aquí nosotros no vamos a utilizar herramientas como tal de instaladas sino vamos a instalar herramientas que están alojadas en la nube una pregunta señor la exposición de tocasela de california si pueden utilizar la información que ya que ya tienen gracias listo pero se hace en pretsi si yo si pues que cuando las actividades que he calificado pues que sentido por lo menos la actividad anterior eran dos presentaciones varios solamente me hicieron una si acuerde que eran dos presentaciones ahí estaba especificado el y varios me hicieron una entonces para que lo tengan en este caso solamente va a ser una pero la van a hacer en pretsi entonces en este caso seleccione historia voy a cargar una imagen que acabé de descargar el de la iglesia entonces ahí en este caso metí información sobre la historia y le metí una imagen también puedo incluirle un video entonces vamos a mirar si tenemos de pronto un video sobre la historia de California si no hay videos asociados pues no nos aparecerá nada entonces mi historia de santuario aquí una pequeña reseña sobre la historia de santuario entonces vamos a coger ahí el enlace copia dirección del enlace vengo aquí a la presentación le doy insertar video y pego en esta parte el video que quiero insertar y le doy la opción insert y me aparece listo entonces que voy a que voy a hacer inicialmente pues voy a que ustedes visualicen que es lo que llevo hasta el momento si la apareció le voy a dar aquí en la opción me voy a ir a la principal y le voy a dar la opción presente entonces ahí en estos momentos estoy ya dentro de la presentación entonces si ustedes ven le doy aquí en la opción donde dice entrar y me salto donde dice california minero aparece la imagen y el video que que les di compartir entonces regalenme un segundo les doy compartir con audio para que se den cuenta entonces entonces ahí le voy a dar adelante si ustedes ven aquí unas flechitas abajo me saca de ahí y dice ahora que quiere hacer entonces me voy a entrar a la historia entonces le doy click ahí a la historia y me saca de esa interfaz y me salta a la interfaz de la historia que estábamos haciendo entonces ahí aparece el texto que nosotros digitamos y también nos aparece la foto que nosotros hicimos el cargo y también el video que hicimos el cargo este este el santuario de san antonio de padua ubicado a 20 minutos del municipio de california santander lugar a donde llegan miles de peregrinos para acompañarlo en su fiesta patronal la construcción de este santuario que tiene listo entonces primero quiero preguntarle ya están comprendiendo la importancia digamos de o digamos la relevancia de hacer presentaciones de esta forma sí señor listo entonces ya es grabado en youtube sí claro todas las clases vienen quedan grabadas en youtube ahí están es más pues hay algunos que si vídeos que la visualizan hay otros vídeos que tienen muy pocas visualizaciones y pues espero que todos estén digamos siendo más activos dentro de las clases entonces bueno listo ya hice la información de la historia sí este vídeo yo lo cargo no más no más termine la clase sí entonces yo le pido el favor ahí a carlos y él me lo genera y ahí les comparto el link por el grupo listo entonces me voy a devolver digamos a la principal a la principal donde estaba haciendo entonces aquí coloqué algo sobre la historia entonces ahora le voy a dar clic aquí entonces aquí voy a colocar sobre digamos sobre la minería entonces cuando ya le he cambiado el texto le voy a dar doble aquí entonces él me salta a una nueva presentación entonces vamos a mirar algo sobre minería california santander entonces vamos a buscar por aquí a ver entonces miremos aquí y aquí tenemos minería entonces vamos a coger este texto y ese texto lo vamos a incluir en la presentación inicialmente que voy a hacer primero le voy a cambiar el color de la letra porque ese blanquito no no suena mucho entonces vamos a dejarla negra vamos a cambiar el color al tipo de letra si ustedes ven ahí el tamaño de la letra se ajusta a la interfaz listo vamos a seleccionar entonces ahí ya tenemos sobre la minería y ahora pues voy a tratar de buscar de pronto una imagen que sea digamos esta imagen entonces voy a coger voy a guardar la imagen entonces minería le voy a dar guardar entro acá nuevamente selecciono la opción insert image aquí me dice cargar imagen el de la minería listo y voy a buscar un video que sea bonito y que hable sobre la historia de la minería aquí hay un video pero este video de facebook no nos sirve cuatro señas años de la tradición minera soto norte miremos a ver si este video si está enlazado youtube si no está enlazado youtube pues ni por más así está enlazado youtube entonces aquí lo vamos a coger el link entonces listo entonces eso que está ahí lo vamos a incluir dentro de nuestra presentación seleccionamos seleccionamos la opción insert vamos con video e insertamos el video automáticamente el va guardando si ustedes ven yo no estoy guardando nada y me voy listo vamos aquí a seleccionar la opción present me va a ir hacia atrás hacia atrás hacia atrás listo listo entonces esta es la primera entonces soto norte le doy aquí a entrar entonces aparece la historia que fue la que estuvimos visualizando y voy aquí a la parte de minería que fue la última que elabora entonces le doy click ahí ahí me aparece el texto si selecciono la imagen pues me aparece la imagen si aparece el video pues hago el cargue del video automáticamente lo empieza a reproducir cuando hago la selección de él desde los indígenas que habitaban en la provincia de soto norte sus pobladores han hecho extracción de oro en esta zona de santander desde entonces se ha convertido en el principio listo preguntas si ustedes ven si ustedes ven si ustedes ven se me guardan la imagen profe ninguna nos guardamos lo que llevábamos señor señor después como dejamos guardado lo que llevábamos ah no es decir él guarda automáticamente entonces ahora les voy a mostrar que que pasa como hago para compartirlo listo entonces digamos yo ya terminé la presentación él queda guardado digamos como en su cuenta él me queda una cuenta entonces ahí en la cuenta pues me quedan almacenadas todas las presentaciones que voy haciendo entonces yo no necesito hacer nada de guardar ni nada entonces miren yo creé california sisa y él automáticamente me la guardó ahí en mi cuenta entonces ahora lo que les voy a mostrar es como compartirla entonces como la comparto entonces selecciono nuevamente aquí donde dice california tengo abierta la presentación y ese es una opción que dice share entonces selecciono ahí y dice view link entonces selecciono el link entonces le dice vamos a crear new link entonces la voy a llamar sisa y le voy a dar crear link entonces aquí me creo el link copio el link y este link que acabé se lo voy a compartir en el chat entonces en el chat ustedes le van a poder dar click ahí en el link y me dice que pueden visualizar entonces ¿qué sucedió cuando le dieron click al link que les compartí ahí en el chat? empezó a cargar la diaposición entonces les dice la diaposición listo la presentación que yo que yo realicé entonces si ustedes bien es dinámica genera un efecto como de inmersión es decir como si uno estuviera visualizando diferentes campos y ustedes van saltando dentro de la presentación tienen plantillas y es fácil de compartir ustedes le dan share seleccionan le escriben la palabra digamos en este caso escribí sisa en función de la palabra sisa él me construyó el link pero ustedes pueden colocar digamos su nombre no pasa nada y él le genera link y ustedes comparten el link en el modo ¿listo? profe una pregunta señor si me olvido otra en esa en esa aplicación se pueden colocar transiciones y animaciones o él solo las coloca pues él ya tiene varias predefinidas por defecto uno le puede crear tópicos o subtópicos es decir crearle más bolitas para entrar a esas nuevas bolitas pero casi el principal efecto de él es eso es generar el efecto de inmersión que yo salgo de un campo y me inmerso en otro campo y puedo irme tanto de atrás hacia adelante y que lo que ustedes ya comparten es un link y ahí aprofesta mi presentación un link ¿sí? ahí no tienen problema que se me cayó el link es decir que se me dañó la presentación porque ya queda ahí almacenada le voy a hacer finalmente es decir la nota de tecnología de este periodo es las tres actividades de ahí califórico lo que es el el hacer y el saber ¿listo? entonces los que han tenido problemas por favor colóquense al día ya le digamos las notas esas dos ya están y esta sería la tercera nota entonces para que por favor le saquen tiempo porque toca sentarse a elaborarla ¿sí? bueno profe listo muchísimas gracias a los estudiantes de sexto chao profe chao profe chao profe